A la que llevo del hospital Vamos a preguntar al niño Mismamente, a ver si lo encontramos Se hace notar A ver, no hay mucho niño correteando, la verdad, últimamente También te digo que es normal, esto es una de las colonias nuevas Y si no podemos ir al bar No sé por qué me da que está en el bar Lo he dicho, no sé por qué me da que está en el bar ¿Qué haces, tío? Párate Pregunta tú Que no, que me deje en paz Que te va a gustar la guardería Que me ha pensado, que no me deje en paz Que me deje en paz, Elvi Dios mío ¿Qué? Respeto la autoridad No sé cómo tú vas A ver, va, tú no querías mi más sincero voto para que pudiera asumirte también Que va, que va, que va, ya no quiero Tírame afuera ¿Tú no quieres ser seri? No, yo quiero ser adoptado, tíralo afuera Guau Que no te estás enclimañada, que eres una vaca Que no seas pesado ¿Eres seri? ¿De la ciudad? Sí Ah, necesitaréis trabajadores o no estáis bien Y yo necesito un globo de autáctico Eso lleva el señor Toro Y yo nada muy gordo Venga, da mi señor ¿Qué se lo puedo decir? Si está interesado, si me dejas un hombre Eh, seguirá Clay Eh, ¿me puedes escribirlo, por favor? Papá, yo lo quiero decir ¿Qué quieres, señores? Pues mira, da la casualidad que me han dicho Que... ¿Qué coño? Bueno ¿Qué quieres tú no hacer zaparrillas? Toma la zaparrilla No, no, no Tres dólares Toma No, no Escucha Escúchame Posiblemente el mejor bartender que he visto en la vida No quería nada Me lo he intentado vender Anda, cógela Son tres dólares, eh No, no, no No, no, no La oferta está hecha Ya está Ahora ya está A ver ¿Por qué no me puedes estar mareando? La oferta está hecha Toma Voy a lo contrato, eh Sí, sí Poco más Escúchame Yo vine aquí a por trabajo Quiero... Mira Quiero mis tres dólares Quiero a la oferta Yo he hecho solo oferta Y tú me la has demandado Yo quiero la paga Madre mía Hostia puta Yo ni siquiera la he cogido ¿Cómo? ¿Te quieres gastar zapadillas? No, no, no No, no, no Que me das por 10 dólares Venga, va Ay Ay No, no, no No, no hace falta No hace falta No hace falta No, en serio En serio No, no hace falta No, no, no Que no No, no Chicos Chicos Venga, ya Ya para que nada Ala He preguntado a ver si Uy Que yo venía aquí Eh A preguntar por Por la doctora Que me habían dicho Que, que, que Que no la quiero Que no la Que no la Que no quiero Mis Mis nueve dólares Ese niño que está ahí Es doctor Así que lo va a tener que usted Sí, sí Si tú quieres ser doctor Vienes Y la doctora Creo que está descansando Pero me lo pagas Pero si nadie te lo ha pedido Guarte Que no te lo pagará Lo que no es Que me lo va a pagar Que se la quedó Al final El cabrón Escúchate la de Mira Él me ha dicho Que quería Yo le he dado No, yo Yo he dicho Pues eso Pues eso Oferta y demanda Ya está Cuando ya haces la oferta Y yo te devuelvo la demanda Me tienes que pagar Porque estaba así Si lo haces Te hagas Pero me pagas Porque si no Te denuncio Oye, no No como usted, perico Vamos Que te voy ¿Qué tú me has de ver qué? Brinado Oye, pero Oye, oye Me abandono Me abandono Me abandono Madre mía Pero que lo haces De la casa de familia Me abandono ¿Por qué lo llamamos Niño repelente? A ver Quiero decir Ninguno teníamos dudas ¿Val? Eres un niño Con razón Todavía te pregunto ¿Por qué? Pero, pero, pero Juan No, no te preocupes Señor Me lo llevo A guardar un dato Hay que decir Las cosas como son Si me toca Este como compañero Los serif necesitan Yo me estoy planteando Meterme también La verdad No sé Sí, sí Por eso Por eso No, pero tranquilo Yo le cierro Le cuento la lengua Pronto Ay Hostia A mí me gusta la psicología Pero con este Con este niño El niño El que necesitaría Terapia Soy yo A ver Le digo una cosa Yo creo que se metió Una serbesilla aquí Que se robó aquí De la barra Por eso está así Tiene muchos malos vicios Se me está subiendo De arriba Estar con la prostituta Que por cierto Hablando de eso Lo que me ha dado Literalmente De vuestro alma Debo Entonces toma Que es que De verdad Que yo no veo Eso es él Ah bueno Pues entonces Que me jodan Con su salta parrilla No veo Pero bueno Me voy invitando por ahí Usted está buscando A la doctora Y los demás Están buscando A los sheriff O sea No sé si Yo estoy todavía pensando Qué hacer Es verdad Yo no No sé si Estoy mirando Si el sheriff Sí o sea Pero es que Ya te digo Por horarios Creo que Merece más la pena Que me meta A doctores Sinceramente A médicos ¿Me puede decir Usted es un hombre Por supuesto A ver A ver Te lo deletreo Mejor Porque creo Que el apellido Te va a costar ¿Tienes Alguna servilleta O algo Que tengas por aquí Y te lo escribo Coja la servilleta Misma De la mesa A ver Un segundo Aquí mismo A ver A ver No soy No soy No soy De aquí Aparece Maestra Como tú Igual A ver Yo Lo he terminado Abajo O lo he terminado ¿No? Se nota que No lo sabes Hombre Tanto Va a estar Pasándose bien Me respetas O sea Que no vendes agua Si no No Pues ¿Qué? Que se recono ¿Qué? 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 Cállate Déjame ¿Te imaginas que te metes al médico? A ver, de momento no sabemos ni si Seriv necesita gente Ah, ahí lo tienes O sea que... Si Seriv necesita gente, genial, si no... Te he dicho... Eh, es que el apellido ya me lo han dicho de cuatro o cinco formas ¿Eh? Así que prefiero dejarlo por escrito Joder Eh, no... Bueno... Que no... Eh... No, no... No le hagas caso ni le des dinero Vale, eso es cinco dólares, eso es cinco dólares, eso es cinco dólares, eso es ¡Uh! Muchas gracias Yo siempre cumplo mis palabras No, no, no... Me encanta eso Pues ya le digo, es que he conocido gente que ha tenido percances con tema medicina y tal Y como yo suelo estar bastante despierto Yo soy uno de ellos El es... El que más suele necesitarlo, sí Yo siempre usted tendría cuidado, eh Estás tirando un pincho y no le veo muy contenta con usted Bueno, costumé a otros, pues ¡Hazme caso! El que tendría que estar menos contento hoy concretamente es el... ¿Por qué? ¿Qué le ha pasado? Hay... Historias, muchas historias Sí, por cierto, ¿cuánto tiempo lleváis en el pueblo? ¿Sois nuevos, no? Eh, sí, 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 sí Prácticamente, sí Pues Iván, eh... ¿Sí? En cuanto voy a la doctora... Prácticamente, sí Llegamos apenas unos días, ¿no? Le cuento tu... Si mal no me equivoco Vale, sí Eh... No sé cuánto tiempo suele estar despierta, pero ya te digo ¿Estáis despertados por ahora o...? Mmm... Pues ya te digo, yo suelo estar... Bastante tiempo Así que seguramente me... Me la encontraré tarde o temprano ¿Eh? Sí, yo... Sí Sí La doctora tiene reloj de España, sí Vale, pues... Me interesa, entonces Eh... 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 Digo... El... Eh... ¿Perdón? ¿Cómo... ¿Cómo te has desatado? Eh... Ay, Dios Él es el que lleva todo el tema de... Admisión... El... Claro... ¿Y el...? ¿Cómo te has desatado? ¿Y el qué horario se lo tenés? 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 Le ataste fuertemente... Ah... Si te has atado fuertemente, no sé cómo lo has hecho, eh Eh... Eres escapista usted, eh Hombre... Estando dentro del establo solo tuve que pedirle ayuda a... 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 Bueno, hombre, que están allí, por cierto, eso me recuerda Te voy a atar yo a ti también fuertemente Sí, atarlo fuertemente Vale, te queda aquí un ratito ¿Qué te pares? No, 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 me te puedes soltar, eh Yo creo que si te ato así de fuerte... Si yo puedo decir... Pues yo creo que sí No, no, no me ha atado fuertemente... No le estás atando fuertemente, eh Lo estás atando fuertemente, eh No le estás atando fuertemente, eh Vale, no le voy a atar yo No entiende el concepto de lo que es atar yo No... No... Pero Sí Ah, sí, sí, sí Ah, coño A ver Ok Hostia, pues un tequilita vendría bien La verdad Pues ya Ya le digo Yo suelo estar Despierto Así, así A botepronto Si se hace la idea De la hora europea Sobre las tres O así, ¿sabes? Sí, sí, sí Usted se cuesta bien Claro La doctora No sé hasta qué punto Pues por eso te digo que Ya, sí La cosa La cosa está que Creo que Me la encontré Pero no sabía que era la doctora Hoy No, 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 no Hoy no Ayer, ayer Yo me olvidé A quien tengo que buscar A Torres Torres Torres, que es el que dirige la administración del serif Vale Esas Vale Me sirve Uy, yo tengo que ir a algo de ver Eh, ven Aquí, aquí ¿Qué va aquí? Pues, 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 coño ¡Aaah! Coño A ver, que yo sabía que muchas luces no tenía, ¿vale? Pero La cervecita que estamos pobres Tampoco estamos para gastar Hostia Yo, yo, yo no sé de beber Y me estoy metiendo entre pecho y espalda Tremendo tequila Oye Claro, a ver Me estoy metiendo en el concepto de médico, ¿vale? Me estoy curando las heridas Claro Esa es Coño Y, uff Hostia Y encima Antes El El niño No, no No ha dejado En ningún momento De estar con nosotros Sí, no A ver Que ayer O está persiguiendo Joder Sí, básicamente Vamos a ir a pescar por ahí Porque veis que lo llamo el niño rotalente Luego hay gente que me pregunta por qué Tiene un problema ese niño No sé si ustedes lo saben Pero le tiraron una carta amenazándolo Que lo van a secuestrar Sí, sí, sí Tampoco me extrañaría Pero ¿cuándo? Pues no sé A verlo Desde hace un par de días Unos indios Cuando capturamos a su jefe En un tiroteo Queremos al niño Para intercambiarlo Tampoco íbamos a dejarlo Míralo Pero como has aparecido Tampoco queremos que los indios sufran Por eso no vamos a dejar Que no se llevan A ver Para llevarse cosas tontas Te tendrían que llevar a ti Pero bueno Ala, bueno Ala, pero bueno Más respeto, niño Que me lo tengas a mí Yo lo trato Si tú no lo tratas bien a mí Empieza a la mí Llamarme niña Reperente Yo no le he hecho nada Solo miraré la cara Ya está Pues yo te veo Yo te veo la tuya Y me río Mírala Si hubiera salido a ti Habría salido más feo Escúchame yo De una sentada El tequila Para el otro La dejé con una rosa Ay no Con una nota Con un Casi Con un Y su madre Que me río Hala, dame un euro ¿Un qué? ¿Qué? Ah, mira el chocolate ¿Un qué? ¿Qué es eso? Una chocolate No, que sé Un dólar Diego Ah ¿Un dólar? Chocolatina vale un dólar No sé ¿Está fagando y vendes a dos? Escúchame Hazme caso Es más fácil de lo que parece Por eso digo Esta chocolate Especial vale 5 dólares ¿Cómo? Que tú quieres chocolate Que me lo come por cuatro Alex Te ha tocado Te ha tocado Alex Te ha tocado Yo no voy a ayudar No, no, yo tampoco Es amigo mío Me da igual Madre mía Kira, tú aléjate Por si acaso No, Kira Aléjate Corre Sé libre Al final lo mato yo mismo Y mi marido Ahora tiene un niño Exacto Escúchame ¿Quieres un tequila? Te lo apago Eso te apago Ahora vuelvo Bueno, pues Hostia Yo quiero verlo Yo no me lo pierdo No, no, yo tampoco Yo ya he visto esto Pero Yo ya le he visto Empadada Con lo cual Yo a tope Hostia El caballo Encima No, tengo el caballo aquí ¿Qué coño? Escúchame Que me he encontrado Alex Que Alex ha entrado Mira Mira Que ha entrado Que está adentro ¿Dónde está el niño? Sí, no Sí, ha matado Y dónde está el niño Sí, no, sí ¿Pero qué haces? No, eso también Te lo explico de manera muy sencilla Pero tú eres solo mío Y la única persona que pueda atarte Soy yo ¿Te queda claro? Esa la culpa al niño No, a mí Eso te iba a decir yo ¿Qué? Hay una habitación arriba No, que se está No, no Es mi habitación, señor No, no, no No, no No, no Suelta Ahí lo muero Ah, pues Es un tío después de eso Que subieron Pero no, no, no No, no, no Terminaron embarazándose Pero estás metiéndose En las habitaciones ajenas Bueno, oye El castigo es del de arriba ¿Cómo? Sí Yo le da la batería difícil Es un mejor hombre Es un mejor hombre Quiero decir Muy afortunado Sí Bueno Eso este tiene Yo no tengo el amor Yo creo que voy a empezar a correr Antes de que Sí A mí el otro día me ataron también, señor Me voy a dar un paseo en un banco Ah, bueno No, es aceite romántico, joder Claro Oye Oye Yo me sentí que iba a tirar barrios Eh Eso Bueno Pero Pero Piénsalo Piénsalo Qué bonito hubiese sido Aparece este niño en vivida Diciendo que es mi hijo Y bueno, ¿sabes? Se complican los matrimonios Sí La verdad que sí Y con razón No estás ni seguro De si de verdad no No, no Este desapareció aquí Diciendo que encontró Una nota de su madre Diciendo que yo era su padre ¿Sabes? Y su madre era prostituta Así que ya sabes El de quién es este hijo Puede ser de todo el pueblo Una pregunta Su madre no era una doctora Recuerdo yo Sí, esa es su madre adoptiva Ah Vale, vale Hostia, yo Yo creo que tenía más adoptiva Vino a reclamarme a mí ¿Sabes? Vale, vale Es que Bueno, a ver No te voy a engañar Si vienes con Si vienes con Con razón Te recrimina Con razón Vamos Y también dice que Torres No hace su tío Bueno, su tío no le quiere nada Obviamente Él preferiría que le diera Una patada en el estómago Y le ataba un pariótico Al fondo del lago Sí Sí, yo Así le pasó, ¿sabes? Te explico Él lo adoptó la doctora Y la doctora tiene un esposo ¿Sabes? Pero el esposo Y dijo Y el esposo ¿No puede ir a comprar tabaco? No se conoce A la legendaria técnica Bueno, que si voy a comprar tabaco Voy a ser yo En cualquier momento Escúchame Escúchame ¿No conoces todavía A la legendaria técnica De ir a por tabaco? A por tabaco A por derecha A ver, por tabaco Me fui yo una vez Pero me regresó este Escúchame Yo he aprendido Con este niño De que da igual Da igual Yo lo mandé En dirección contraria Nos fuimos En la dirección buena Y lo encontramos De todos modos Escúchame Que no lo pierdes En pañales Me lo tenían que mandar En la adolescencia Bueno, en pañales No sé qué es peor Con la actitud que tiene Capaz se quitaba el pañal Y te arrastraba por la cara Pues sí, también Pero cagado El problema es que Me está costando dinero Con sus caprichos de niño Eso te iba a decir yo Porque Fácil Porque el Por la luz de la boca Que se gane la vida Hostia, escúchame Dile Hijo, la cosa va más en el bar Los sheriff Han encontrado Que estoy metiéndole Agua al alcohol Claro Así que me estoy bebiendo Una botella de tequila Y no estoy borracho ¿Sentío, tío? ¿Cómo? Porque se está Haciendo usted muy despacio Ya, ya, ya World Zero Y de todos modos Me está subiendo De todos modos Pero eso ¿Sabes? Es que Puede ser, puede ser Aquí quien se va a saber El tipo sobre un series La verdad A mí ya no me hace efecto La bebida Yo te digo Que va a dar cosas Que se tiene que empezar A ganar la vida Yo que sé Mándalo a ese Un pumo a la otaca O O Un ciervo Quiero adoptarlo No sé Si, los ciervos Quiero adoptarlo Eso te iba a decir yo Un ciervo Una rata La rata La rata se suicida La rata Se suicida El animal que tiene Ese niño Se suicida El otro día Apareció aquí Que quería que le comprase Un perro ¿Quién está? ¿Cómo está? No estamos hablando de ti Para nada ¿Qué va? ¿Cómo te va, Walker? Por cierto Casualmente nos han dicho Que hay una manada De panteras Que quieren adoptar Un niño Es verdad Escúchame Son buena gente ¿Y a mí para qué coño Me quiere adoptar? Porque son buena Son buena gente Eh, eh, eh Walker, Walker Es una familia De millonarios Escúchame No te va a faltar de nada ¿Quién, quién? Que es lo que te quieran adoptar Lo que te quieran adoptar Escúchame 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 Niño 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 Mírame los ojos Niño Mírame los ojos Mírame los ojos Eh, eh Mírame Niño Mírame los ojos Escúchame Se llaman Los White Están En Saint Denis ¿Los White y Blanco? Sí, sí Básicamente Quieren adoptarte Porque vieron Que llevan mucho estilo Y dijeron Buah Exactamente Exactamente Escúchame Escúchame Están En una casa grande Y adivina Es que no son muy tal Están en una casa grande Blanca ¿Vale? Tienes que ir Y decir Soy vuestro hijo Me dejáis en paz Yo tengo un pán Tengo familia Pero esta gente es millonaria Ya me tira la suda Prefiero que estar Más cómodo con mi familia Que estar con unos millonarios De mierda Escúchame Pero tú escucha un mundo ¿De qué color vas? Blanco Exacto Es como los White No Para los doctores Melón Ya Pero los White Es de los Blancos ¿Sabes? Y ellos han dicho Este hijo Va con un flow Claro Este ha dicho Ah, ¿sabes? Madre mía Pero Escucha Escucha Pero escúchame A ver Hijo de puta ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? Espérate Espérate Me ha insultado Escucha, cabrón ¿Cómo que si me suicidaba? ¿Eh? No Me refiero Que si se suicidaban Las familias que tienen Escúchame ¿Sabes? Escucha Escucha Escúchame ¿Quién ha subido? ¿Quién ha subido ya? Yo tampoco Tampoco Pero quiero hacer menos ruido Hostia Me ha chocado Hostia A ver Escucha Perdón Que tampoco era plan De cortarte el rollo ¿Eh? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo no puede pasarla bien? Uy, cuidado Hostia Ok Ok Yo sigo con mi tequila Yo sigo con mi tequila arriba Se está pegando Y nos quedamos aquí Eh Bueno Eh Pues Pues bueno Yo también me voy a fumar un cigarrete Aquí Te tranquileo Vamos a hacer como lo que Lo de abajo no está pasando ¿Qué está pasando? ¿En serio? Eh Pues ¿Qué te esperas? Bueno, mira ¿Qué te esperas estando el niño? Le voy a decir una cosa, caballero ¿Ustedes no No están con mujeres? ¿O qué? ¿Para hacer una fiesta? ¿Por qué no está pasando el rato ahí? Un poco de niñato, ¿no? Eh Sí A ver, yo estaba yendo a mi habitación, ¿sabes? Y me lo encontré usted de frente Es una pena que tengo que descansar aquí No, le estoy dando ahí a la mujer Y está cortándole el rollo a la mujer Y gritando afuera que grite menos Es que la que grite Ah, tío, cállate, va Eres muy pesado, tío Elvis, eres muy pesado Eres muy pesado, tío No pelees ¿Cómo? Creo que quiere que me peguen Vamos a seguir haciendo felices a los hombres Es que a mi amigo creo que le van a dar Créeme que no se lo hace pelear a los hombres Si vais a pelear afuera del bar hombre Que estuvieron viendo todo Eso te iba a decir yo Para reparaciones creo que no dan ya, ¿eh? No, no, si con este niño creo que no Es muy mala idea, en verdad, ¿eh? Si lo busco lo guay A lo mejor, salve Lo voy a robar Claro Si es que yo ya se lo he dicho Escúchame Eso te voy a decir yo Escúchame cómo funcione Tajada, ¿eh? Voy a tener que mancharme un momentito a dormir Y vuelvo en... Aproximadamente un día o así Vale, vale, vale Vale Sí, sí, yo también en poco me tendré que ir Yo creo que todos No, sí, yo voy y vuelvo a caso A ver si hay suerte que encontramos a Torres luego para hablarle de lo de... Sí, se iba a cantar No, Torres ha contestado algo más tarde, ¿eh? Más o menos... Así a bote pronto... ¿Qué horas podrías? ¿A las nueve horas paño? No... Ah, bueno Pues se puede conectar perfectamente a las diez o once ¡Ah! Coño, pues entonces... Madre, nos pilla de puta madre Sí, no A esta gente literalmente cuando se despierta, ¿sabes? O sea que... Sí, 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 sí No, no Si es que esta gente es cuando se va... En plan va a volver Es que somos activos de día, de noche y de tarde Claro Somos como... O sea, me hace gracia el de día y de tarde O sea, como que de día y de tarde El día... Hijos de mi vida O sea, de día es por la mañana y por la tarde Porque eso es de día Es cuando está el sol Vuelta, espera Me voy ¿Puedo poner nada? Claro Eso... Ahí no Ahí no Alex Ah, vale Uf Ven aquí Que tenemos unos asuntos pendientes No Bueno Hijo de tu madre Hijo de tu Puta madre Suéltame Escúchame Yo me sé de un callejón Puta madre Para que lo paséis bien Si queréis Suéltame ahora mismo No te preocupes Me ha llegado por ahí Hasta luego Venga, hasta luego Pasadlo bien Chao Qué bonito Qué bonito es el amor Qué bonito es el amor Hola, buenas Buenas Tú tienes que encontrar a la médica Yo soy médico Yo soy médico El tabernero Arriba Creo que está arriba Yo soy médico Para que necesites un médico No, no No, no No, no No, no Permiso Para solicitar Para solicitar Para solicitar Para solicitar Mira amigo John Es que tienes que enviar Un telegrama al gobierno Sí, sí, sí Sí, sí Ya lo hice Por lo que Ven aquí Tienes que hacer eso Ya, ya, ya No, sí Sí, ya Sí, ya Sí, ya Lo sabes Ah, ya te ha dado el trabajo No, no ¿Cómo explicarte esto? Hice el telegrama Ya me han contestado el telegrama Sí, te han dicho que lo hable Que lo hable No, telegrama Ahí, ahí Ahí está Mira, te explico Yo estoy intentando ser el jefe de tú Entonces Ajá A ver si yo lo puedo ser Y hablo contigo, ¿sabes? Ajá Pero espérate Porque eso lo tenemos que hablar Hay que hablar Si eso Si todo se habla al final Ah, una pregunta Para solicitar cualquier trabajo Entonces hay que Habla de arriba, ¿no? Claro, telegrama Telegrama Por telegrama Bueno, yo también lo tengo que hablar por aquí Sí, por todas las Vale, vale Pues ya miraremos Entonces Bueno, ya me voy retirando Es muy pesado el otro, ¿no? Muy pesado Yo es que manté el telegrama Al principio de la tarde El otro, el Elby, es muy pesado El Elby, que... Y ese... El otro, el que no puede atarme es muy pesado Ah, coño, vale Ah, bien, perdón Que no sabe ni atarme fuerte ¿Qué? Bueno Vale, doctor Walker Vente, vente, que nos vamos a ver un paseo ¿Qué, qué? Bueno Bueno, 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 bueno Nos vamos retirando, ¿vale? Por un momento pensaba que iba a haber un duelo Yo también Yo también Yo estaba con el Pity en plan Bueno, que se maten ¿Tú a qué te tienes pensado meter? Es que yo lo he valorado Y yo creo que como médico no valgo Yo... A ver Mínimo un médico tenemos que tener en nuestro horario Con lo cual Me sacrifico A ver Sinceramente A ver No valgo yo A ver Estamos manteniendo una conversación privada, ¿vale? Señor, por favor Mira, seguidme ¿Qué hijo no oscuro? Dos hombres Una mujer Eh... ¿Dónde va? Creo que eso es mala idea, ¿eh? Yo ahí no subo Yo tampoco Baja Y ahí no subo, ¿eh? Baja Claro, si podemos hablarlo aquí ¿Pero por qué? Hombre A ver Uy Quiero decir Yo no sé En tu pueblo Pero en Rusia ¿Cómo te subas a los edificios? A lo mejor Hay una señora buscando Me acaba de decir ese chico, por cierto Que lo estaban hablando Le he pegado ahí la oreja Y al parecer hay una señora buscando a alguien Interesado en hacer las pruebas De la comisaría A ver, bueno Bueno, la cosa ¿Tú qué te vas a hacer? Alex ¿Tú qué quieres? ¿Yo? Sí ¿Eres el único Alex que hay aquí presentador? Yo es que ya te digo Eh... Nos merece la pena tener un médico al menos en el equipo Hoy yo soy policía Y paciencia tengo Así que ¿Algo me dice que la voy a necesitar? Este se va a hacer doradocadicto A ver, pero del que venden Es que no sé Porque a ver Seriz no me parece mal Pero... Claro Armero El tuyo que... Necesitaremos también Ah, tú quieres... Vale Te entiendo Lo entiendo Y luego Lo aplaudo Y lo respeto La de la ley El que hace las armas El que cura a la gente Que usa las armas mal Claro Tiene sentido Miramos enfrente de la comisaria No la he llegado a ver ¿Va? O sea... Pues ven ¿Qué coño? A ver si la encontramos Oh, what? ¿Qué pasa? Destápatelo a seguir Hola Hola No sé si estás en el lugar Bueno Pues... A ti te he llevado a la comisaria Quería ir ella, pero... Eh... Sí, pero... Es aquí a la derecha Es esto, de hecho Claro, es... Es aquí ¿Sabes? ¿Dónde está...? ¿Voy a buscarla? Eh... No, vendrá aquí No, no Ahí lo tienes ¿Dónde? ¿Dónde? Oye, aquí Ah, es... Esta es la... Claro ¡Oh! Eso no Pero... Hija mía Hija mía ¡Ah! ¿Dónde pone Literalmente Policía? Oh... Bueno, gente Uno Uno que se irá a descansar ¿Vale? Vale, vale Vale Cualquier cosa Pues... O me mandáis Un telegrama O... O me buscáis En algún sitio Sí, sí, sí Hoy estaré antes De hecho Pues... Como siempre Un placer Luego nos vemos Venga Hasta luego Hasta luego Chao 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 No, 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 no ¿Ves?